Bueno, vamos a introducir todos los datos que tenemos del determinante. La primera fila es 1, 3, menos 1. La segunda fila es 0, 2 y 4. Y la tercera fila es 1, 0 y menos 3. Posteriormente, hoy te voy a decir cómo introducir los datos, qué es lo que tienes que hacer para introducir los datos. Bien, y le damos a la memo. Una vez introducidos los datos, nosotros sabemos que este determinante da 8. Entonces, para saber el valor del determinante en la matriz, tenemos que hacer lo siguiente. Shift 4, que pone Matrix. Y entonces, si vemos en el menú, vemos que en el apartado 7 pone DET, de determinante. Entonces le damos al 7. Y ahora, ¿qué determinante queremos hacer? Pues de la matriz que nosotros hemos denominado al principio A. Esa matriz la podemos conseguir otra vez como Shift 4. Y vemos que en el apartado 3, de este menú, está la matriz. Entonces le damos al 3. Cerramos el paréntesis. Y antes de ver el resultado de este determinante, si vosotros queréis saber cómo se hace una matriz inversa en la calculadora, os voy a dejar aquí un enlace donde os va a llevar directamente a cómo determinar los valores de una matriz inversa en este tipo de calculadora. Bien, entonces si le damos al igual, efectivamente nos da 8, que es lo mismo que hemos obtenido en el determinante. Bueno, pues si queréis también conseguir esta calculadora Casio, os voy a dejar en los comentarios en la descripción el enlace para que podáis ver cuáles son las características de esta calculadora. Y por otro lado, también os dejo aquí un vídeo donde os explico cómo hacer integrales definidas en la calculadora Casio.